Esto es lo que el Señor ha puesto en mi corazón en esta mañana. En esta mañana el Señor me levantó bien temprano. Y me estaba diciendo, mis hijos están en angustia, en agonía. Están padeciendo, están sufriendo. Están pasando cosas bien duras en su vida. Y yo les he dado estrategia. Les he dado un arma que no saben usar. O que no han querido usar. O que no han sabido usar. Y estoy aquí para decirte en esta mañana. El Señor te ha dado una arma. Y el arma del Señor es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene fortaleza. Hay liberación en la palabra. Hay transformación. Hay sanación. En esa palabra lo encuentras todo. Está el amor de Dios. Hay liberación. Uno a través de la palabra. El Señor nos va limpiando. Nos va purificando. Nos va arrancando. Es como si fuera una cebolla. Que tú empiezas a quitarle capas. Y capas. Y capas. Y a través de esa palabra. Esa cebolla se empieza a limpiar. Y así mismo hace el Señor. Es como un alfarero. Cuando coge el barro. Y lo empieza a mordar. Y lo empieza a purificar. Y lo empieza a limpiar. Y lo arranca. Y le quita. Y lo modifica. Así hace el Señor a través de su palabra. Y Él te está diciendo en esta mañana. Quiero que vengas. A las fuentes de agua viva de mi palabra. Donde vas a encontrar transformación en tu vida. Donde vas a encontrar sanidad. Donde vas a encontrar un encuentro conmigo. Que te voy a cambiar la vida completamente. De adentro hacia afuera. Yo empiezo a trabajar. De adentro hacia afuera. Empezo primero en tu alma. Y empiezo a descontaminar. Y abrir todas las cárceles. Que el enemigo te ha puesto adentro. Y te empiezo a limpiar el arma. Y después voy a tu corazón. Y corto todas raíces. Que hay adentro de tu corazón. Y a través de esta limpieza. Te voy a liberar completamente. Pero estoy dándote sanación primero. Porque si no sano tu corazón. Y te doy liberación. Vas a regresar para atrás. A los mismos caminos que conociste. Y yo soy un Dios de transformación. Un Dios de cambio. Un Dios que viene. A entregarte completamente. Lo que tengo para ti. Y en esta mañana. Te estoy diciendo. Entra. Entra en mis aguas. Entra en mi palabra. Entra. En las profundidades de mi corazón. Te voy a dar un encuentro conmigo. Donde vas a conocer mi amor. Y a través de ese amor puro. Ese amor santo. Ese amor divino. Tu vida se va a cambiar completamente. No importa lo que estés pasando. Yo estoy contigo. Yo voy delante de ti abriendo camino. De la misma manera que abrí camino para el pueblo de Israel. Que lo saqué de la escabritura. Y rompí los. Las cadenas. Las cadenas. Voy a hacer lo mismo contigo. De mi palabra. Que por tu boca salga la palabra. No es que la conozcas. Es que las camines. Que la uses. Para poder destruir. Toda fortaleza. Todo ataque del diablo. Todo demonio que viene a influenciarte. La palabra es nuestra espada. Arranca. Todo caminar del mundo. De tu caminar. Y conviértete en un guerrero de Cristo. Agarra esa palabra y úsala. Destruye las fortalezas. Mueve las montañas. Trae a tus hijos. Mándale a las almas. La palabra. Que caminen en esa palabra. Decláralo. Decrétalo. Usa la palabra. En el nombre de Jesús. En esta mañana. Señor. Yo te pido. Oh Padre Santo. Que tú toques los corazones. Que destruyas toda dureza. Que tu amor los invada completamente. Señor. Los cubra. Señor. Trae a tus hijos. Señor. A los pies de la cruz. Señor. En humildad. Señor. Con corazones. Humilde. Padre. Que tengan un encuentro con el Padre. Señor. Y con el amor de ese Padre. Que cambia completamente. Completamente al ser humano. Y destruye completamente. Toda asignación del infierno. Satanás está atrás de tu alma. De tu corazón. De tu mente. De tu familia. De tu matrimonio. De tus hijos. Levántate. Intercede. Ora. Guerrea por tu familia. Y no te venzas. Porque a través de Cristo. Todo lo podemos. Él nos da la fuerza. En nuestra debilidad. Él nos levanta con su fuerza. Levántate. 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 Él. No se dio por vencido. Y fue atrás de ti. Para salvarte. Y entregó su cuerpo. En esa cruz. No te venzas. Ve adelante. A través de él. Te bendigo. En esta mañana. Y declaro la gloria de Dios. Y la sangre de Cristo. Arriba de tu vida. En el nombre de Jesús. Muchas bendiciones. Shalom.